Por Maridosa Anda Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa y tan vanidosa Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Lástima que seas vanidosa, tan vanidosa, tan vanidosa Ella es de la envidia, se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa Ella es de la envidia, se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Lástima que seas validosa, tan validosa y tan validosa Con esa carita tan linda, con esa boquita preciosa Lástima que seas validosa, tan validosa, tan validosa Ellas de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa y por vanidosa Ellas de la envidia se mueren, ellos dicen que eres hermosa Pero casi nadie te quiere, por vanidosa, por vanidosa Roque tú Fuera